Toda la obra pública que se está llevando adelante en la provincia de Santa Fe en este año y medio, la verdad que ha crecido enormemente. Vamos a poder, a través de los distintos actores que están firmando este convenio, como la Cámara de la Construcción de la Provincia, como sí también la UOCRA, que va a ser la que va a llevar adelante las capacitaciones. Cada persona, cada joven, cada mujer que tenga un plan o que participe de programas sociales va a tener la posibilidad de capacitarse. Esta capacitación le va a permitir poder acceder a un empleo formal que se va a llevar adelante a través de la obra pública. Para nosotros es algo fundamental, es un desafío enorme. En momentos difíciles que nos ha dejado crisis económicas de años anteriores, que han impactado fuertemente en lo social y sobre todo en la falta de trabajo, como así también se fueron agudizando por el tema de la pandemia. Bueno, este desafío de poder lograr que a través de la capacitación en el oficio de la construcción, muchos jóvenes y mujeres puedan hacer un trabajo formal, es un poco las políticas públicas que ha fijado el gobernador Maperotti. Así que es un desafío poder llevarlas adelante en este momento concretamente. Desde provincia hay distintas políticas públicas, distintos programas para trabajar el empleo joven. Estuvimos esta semana también haciendo la presentación junto a los ministros y las cámaras de mi primer empleo. Y este trabajo multiagencial es fundamental, sobre todo articular el Estado con quienes protagonizan estos procesos, con las distintas cámaras, los distintos representantes de la sociedad civil, para hacer una conexión, un círculo virtuoso de generar empleo digno a partir de herramientas que ya existen y transformarlos para mejorar la sociedad y la posibilidad de que estos jóvenes se puedan insertar en el mercado laboral.